Vamos a ver, regalas, integración por parte, yo, dale, integración por parte, un día vi, una vaca vestida del mismo, hay que tener la presencia, yo hago mi vestido, día de un día vi, un menazo, vestido de uniforme, no, pobre, la estoy copiando, de uniforme, de algo que sea que se viste ahí en el día del orgullo gay, de ultra mega guay, bueno, a lo que iba, como es la anterior que tenías ahí, tiene X por el levado de X, ¿Cómo es? ¿Cómo es? La U, el logaritmo neperiano de X, esta es como U, porque tenéis que leer que es U y que es V, como siempre tenéis que leer U, lo que no hace que deriva igual, es un fin integral, entonces aquí es que U es logaritmo neperiano de X y diferencial de V es U, porque aquí hay U, y ahora, diferencial de U, U de partido de A, ¿V? ¿Vale? Ahí vienen más, están partidos, Si en una ecuación de cuarto grado hay dos soluciones con números complejos, ¿qué? Y ahora aplico las fórmulas, U por V, X por el equivalente, que queda más bonito, menos la integral de V, diferencial de U, y aquí es donde se queda toda la complejidad, porque queda un X por uno partido de X, que es U, y la integral de una es, la moneda, porque ya se hemos sustituido en la función, y nos la tenemos a ver. ¿Yo? Yo lo borra, pero verdad, Gracias.